Bueno, hoy martes 28 de julio, esta perrita flaquita estaba cruzando la rambla en pleno centro por allá por Julio Herrera y Ove, por Dorazno, arriesgando su vida. Tal vez tenga familia, no sé. El estado de ella es regular, bastante bueno. Tiene mucho miedo en la colita entre las patas. Había un cuidacoche que se llama Willy, entonces a ella le pusimos Huila. Es de talla mediana chica, buena, pobrecita, buena. Y está relativamente en buen estado, no está tan, tan flaquita. De seguro aparece su familia, así que por favor difundan en Animal Health Uruguay, hagan clic en me gusta, recibir notificaciones. Miren qué cara más bonita. No nos conoce, temblaba pobrecita cuando vino. Ahora está en Animal Health Uruguay, celular 094 676 181. Difundan, hagan clic en me gusta en la página de Animal Health Uruguay, en YouTube, suscríbanse. No cuesta nada. Es solamente tener el gesto, ¿no? Y ayudarnos a difundir para que crezca la cantidad de gente, para que podamos difundir, lograr mantener la mole de animales que tenemos. Pero, bueno, estamos haciendo. Haciendo por ellos. Y ayúdennos a juntar firmas por el proyecto de ley de protección animal. No me conoce. Recién vino ahora, está asustadita, pero ya tiene cama y adentro de Animal Health, porque el quirófano lo tenemos inundado de perros rescatados también. Así que ayúdennos a dar en adopción, que es fundamental. Bueno, Huila está dentro de la casa, en Animal Health Uruguay. Está conmigo. Está bien. Está asustadita, pobrecita, pero está bien. Está en Animal Health Uruguay, celular 094 676 181. Ya responde al nombre de Huila, pero se ve que tiene familia. A ella le gusta estar a UPA. Es increíble, ¿no? Dale, bajate, vamos. Es increíble. No quiere bajarse. Quiere un pita, un pita. Huila. Abajo. Quiere UPA. Dale, abajo. Huila, Huila. FRAZILLA UPA Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz